Amigos, amigos y amigas, estamos hoy día aquí en el Encuentro Empresarial Porcino, un evento curicano que está realizado por esta plataforma 333.com, con invitados no solamente nacionales e internacionales. Y hoy día aquí estamos con don Daniel Fenoglio, presidente de la Federación Porcina Argentina y la Cabaña Argentina. ¿Cómo está don Daniel? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué le ha parecido, yo diría más que similar, esto es un encuentro que han tenido ustedes? Es un encuentro de amigos. Amigos, nosotros los argentinos le debemos mucho a Chile en la porcinocultura porque han sido maestros nuestros. Y aquí, yo hace más de 30 años que estoy en este sector y me he encontrado con amigos de aquella época también. Siempre Chile fue precursor en la producción porcina y nosotros hemos aprendido muchísimo de los productores chilenos. Y las temáticas que se han tocado hoy día, ¿qué les ha parecido? ¿Cuál es su visión? Es una visión muy general, yo creo que muy recuperadora de retomar cosas que se venían haciendo. Sí, pero también se habló mucho de actualidad y de futuro. Y como en todo evento de 333, que la verdad que son muy interesantes, los temas son muy enriquecedores. Uno se va con muchas ideas de aquí. Yo creo que debemos agradecer la participación de ustedes, de Argentina, acá presente en este encuentro empresarial porcina. Les damos muchas gracias, don Daniel Fenoblio, de Argentina. Muchas gracias. Un placer es nuestro. Gracias. 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 Gracias.